¿Qué tal familia Churriurdín? Bienvenidos un día más a 1909, volvemos a viajar en el pasado, en esta la sección de la Real Sociedad dentro de 90 Fútbol Club. Hoy os traigo el que para mí, y siempre os matizo esto, es el mejor once de fichajes desde 1996 hasta el día de hoy de la Real. Mi once más los siete suplentes, os los voy a explicar todos. Esto es 1909 y empezamos ya. La Real se abrió al mercado de fichajes a finales de los 80, poco antes de ese año 90 que da nombre a este canal de YouTube, y como sabéis el primero fue Aldrich, llegó del Liverpool, los tres primeros fueron británicos, pero bueno, siempre os digo lo mismo, yo a esa gente no le he visto jugar, así que poco más o menos que podemos acotar el mejor once extranjeros que han jugado en Anoeta a partir de 1996. Me vais a decir que no está Codro y os voy a decir lo de siempre, yo no le he visto, ayer tuve debate con mi hermano, para él Codro estaba por delante de Darko, para mí no, pero bueno, voy a empezar con los suplentes. Vais a ver uno a uno, os voy a explicar en una lista muy breve quiénes serían los siete suplentes. Ahí tenéis el primero y además coincide con el dorsal que llevaba en la Real, el 7, el suplente número 7 sería Juanmi Jiménez, 114 partidos con la camiseta de la Real, 31 goles, lo que podría ser lo mismo, 30 goles y aquel cabezazo de Vigo, que es más que un gol, es algo que forma parte ya de la historia de la Real. El delantero de Coim fue un gran fichaje, la pena es que la Real no le pudo sacar más rédito económico porque pagó 6 millones de euros por un suplente del Southampton y lo vendió por solo 8 el pasado verano en 2019 al Real Betis cuando era un jugador que creo que se había revalorizado en los tres años que estuvo defendiendo la camiseta de la Real. Número 6, dejamos abajo a Juanmi y entra Ricardo Sapinto, uno de los primeros grandes fichajes que yo recuerdo de la Real Sociedad. Se le fichó por tres temporadas, pero como os expliqué en un vídeo anterior, debido a su temperamento, solo pudo jugar dos. En la primera estuvo sancionado, no sé si por la UEFA o por la FIFA, por haber pegado a Arthur Jorge, el seleccionador de Portugal, por no haberle llevado convocado. Es algo muy desapinto al que solo, deportivamente, yo solo le pondría una pega. Marcó solo, según datos de Transfer Market y yo lo recuerdo así, seis goles con la camiseta de la Real en las dos temporadas que estuvo. Estuvo hecho por el Real Madrid poco antes de ese incidente con Arthur Jorge, ¿se esperaba más desapinto? Probablemente sí. Fue un buen fichaje, también fue una de las primeras parejas de baile de Darko Koacevic en la Real Sociedad. El quinto, Sergio Canales. Probablemente es uno de los que más osfa chirría en esta lista, pero para mí fue un pedazo de fichaje. En 2014, la Real acudió al mercado de enero para paliar esa falta que había en mediocampo por la lesión de Esteban Granero después de la marcha de Siria Ramendi. Llegó Sergio Canales por dos, tres millones de euros del Valencia y durante cuatro temporadas fue futbolista de la Real y este sí que es una pena que se fuera gratis, porque lo cierto es que su valor de mercado ya tiene que estar bastante por encima de esos dos, tres millones que pagó la Real. Se fue de la Real en su mejor momento. Probablemente fue, junto a Xavi Prieto, el mejor futbolista de campo de la Real en la última temporada. Jugó más de 100 partidos con la Real, marcó 13 goles, repartió 22 asistencias y la sensación es esa, que su fútbol iba a más que después de todas las gravísimas lesiones. La última temporada en la Real tiene el doble de mérito porque tuvo muchas lesiones de rodilla y lo que hizo el año pasado en el Betis fue simplemente continuar con una línea ascendente que ya mostró en la noeta en la última temporada. El 4 y el 3, dos navarros. Primero de ellos, Miquel Merino. Lleva solo año y medio y es complicado meterle en un top de fichajes porque me vais a decir por qué está Merino y no está Odegaard, pues porque lleva un año más simplemente. Miquel Merino lo hizo bien el año pasado, para mí sí. Costó 12 millones, costó mucho tiempo saber si era un pivote, si era un pivote defensivo, si era un mediocampista llegador o si era media punta. Lo cierto es que el año pasado lo hizo muy bien y lo de este año es impresionante. La temporada de Miquel Merino se merece todos los elogios. Y el número 3, una medida de bronce, también para otro navarrico, también para otro producto de la cantera de tajonar, Nacho Monreal. Lleva solo medio año en la Real, pero por la trayectoria que tuvo, por lo poco que ha costado y por el rendimiento que está dando, creo que se merece un puesto. Como el lateral izquierdo suplente en este once, podría jugar de central. Es uno de los dos defensas que meto en este once como suplentes de la Real. El otro, tenía un debate de si meter aquí a Raúl Navas, pero lo cierto es que Igor Jauregui jugó más partidos con la Real. Para que no lo sepa, Igor Jauregui es un fichaje, se le fichó de Leibar, de la horreira de victoria primero, de Leibar después y completó muy buenos años en la Real. Es una pena cómo se tuvo que retirar del fútbol y sobre todo que tuviera que dejarlo en un equipo del de la Real, en aquella temporada 2006-2007, que le echaba bastante de menos porque defensivamente dejaba bastante que desear. Igor Jauregui estuvo muchos años en la Real, 151 partidos, 7 goles y el pequeño asterisco de su vida es ese disparo de Rebellier que iba al córner, acabó marcando Xavi Alonso, pegó un grito con el que prácticamente todos estábamos de acuerdo, pero yo recordaré siempre a Igor Jauregui como un buen central, un buen fichaje, vino de pivote, acabó de central y cumplió en las dos posiciones, así que sí, creo que se merece un sitio en este banquillo, en este 11 más 7 de los mejores fichajes de la Real, justo por delante del que fuera la víctima de aquel desvío, Sander Vestervel, Sander teniente de la Marina Vestervel. Si estuvisteis en el recibimiento al equipo en 2003 recordaréis esas palabras de Xavi Alonso diciendo que era un teniente y es que la verdad que tenía toda la pinta, prácticamente parecía un entrenador militar. Sander Vestervel estuvo tres años en la Real, llegó en invierno, contribuyó a salvar el equipo y sobre todo fue el portero de la mejor temporada de la historia reciente de la Real que fue la del subcampeonato. Venía de Liverpool, era internacional con Holanda, era un pedazo de portero y nos descubrió a principios de siglo que el portero podía sacar de suelo y ponerla prácticamente en la otra portería. Tenía un golpeo de balón por potencia que asustaba porque podría haber tirado alguna pared a cañonazos. Vamos ya con el 11 y voy a empezar precisamente por el que le quita el puesto a Sander Vestervel. Claudio Bravo, un matiz. Hace unas semanas colgué el 11 de la pasada década de la Real Sociedad y puse a Claudio Bravo y el dato erróneo era que había jugado 150 partidos. Lo actualizo, ahí lo tenéis. Claudio Bravo jugó 237 partidos con la Real, marcó un gol, subió de segunda división a primera, fue mundialista siendo jugador de la Real y acabó jugando la Champions con el conjunto de Nostiarra. Este sí que tiene un pequeño asterisco, un borrón bastante grande con esa denuncia que puso a la Real después de marcharse por un dinero que los juzgados creen que no le corresponde y que hace un poquito su salida, que tampoco fue la mejor, porque ya recordamos que Claudio Bravo no se despidió de la afición más que por una carta. Fue una pena, pero bueno, fue un grandísimo fichaje, os lo dije hace tiempo. Se le fichó por 1,2 millones y multiplicó su valor por 10 para irse por 12, ya siendo mayor al FC Barcelona. Lateral derecho, tiene un poco de trampa porque él juega de pivote de primeras y de banda derecha, pero por delante después. Typhoon Korkut podía jugar de lateral derecho, lo cierto es que la Real no ha fichado muchos laterales derechos que yo recuerde, cada vez, siempre ha salido de la cantera, ¿no? Teníamos a López Recarte, luego hemos tenido a Zaldúa, vino entre tantos Gerardo, Carlos Martínez, Odriozola, con lo cual tampoco hay mucho donde elegir. Meto a Typhoon ahí un poquito con calzador, pero los casi 80 partidos que jugó el turco de pasaporte alemán con la Real me dejaba una grata sensación, era un buen futbolista, era un tío muy honrado y probablemente uno de los grandes errores de la Real en 2003 fue dejar salir a un futbolista muy polivalente, a un futbolista que siempre cumplía. Es cierto que probablemente la Real pensó que Saipriot podía cumplir el hueco de la banda derecha detrás de Karpin, pero a mí me habría gustado que Typhoon y Kocloff hubieran sido de aquel verano porque Typhoon, sobre todo, me parecía un gran fichaje. Y pasamos ya al eje de la zaga. Sobjorn Torecuarme, lo veis ahí, 84 partidos con la Real, no marcó ni un gol, pero tampoco se le pedía. Era un central, no me acuerdo qué partido de la Champions fue, en el que hubo un medio del equipo rival que destacaba quién es ese pelirrojo, creo que fue Natatürk, cuando la realgan 1-2, quién era ese central pelirrojo que taponó con su cuerpo 3 o 4 disparos que parecían prácticamente el empate a 2. Bjorn Torecuarme, un buen defensa, un buen central, fue una de las parejas de baile de Igor Jauregui en la inolvidable temporada de subcampeonato, así que sí, se merece este puesto, iba a cumplimentar precisamente la zaga. El otro central de aquella temporada, Gaby Surrer, estuvo dos temporadas en la Real, 64 partidos, dos goles y para el recuerdo inolvidable, el gol que marcó en el Pireo, porque esa medio chilena que se sacó de la nada más absoluta, no pintaba nada en el ataque, porque yo creo que no era un balón parado, pero marcó un golazo impresionante que le dio a la Real la posibilidad de depender de sí misma en la última jornada frente al Galatasaray. Gaby Surrer, un muy buen fichaje, la pena, las lesiones que le hicieron perderse casi 15 partidos en la primera temporada, la del subcampeonato. Completa la defensa, seguro que os lo estabais esperando. Alberto de la Bella, 219 partidos con la Real, 9 goles y os lo dije en un vídeo hace poco tiempo, 9 golazos, porque de la Bella marcaba pocos, pero es que no los sabía marcar feos. Desde el roto que le hizo a Diego Alves sin tocar el balón, al más puro estilo de Ronaldo, hasta el mismo que marcó aquella temporada frente al Málaga en un rechazo a un córner que la puso por el palo, Cameni no la pudo ver venir, era un obús, iba al palo. Lo cierto es que Alberto de la Bella debería ser el prototipo de fichaje de la Real, fichar barato, un jugador que va mejorando siempre en Donosti y que da unas prestaciones que probablemente nunca fue un 10, nunca fue un 9, hubo en muchas épocas que fue un 8, pero tampoco nunca fue un 2. Es un futbolista que siempre ha rendido, ha estado muy bien, se ganó la medalla de oro y brillantes que le dio Joaquín Aperibay hace no mucho, lo cierto es que la Real le guardará mucho recuerdo, mucho cariño al bueno de Alberto de la Bella. Pasamos al primer pivote, el Negro Gómez, 126 partidos y el número de amarillas me imagino que sería una cada dos, cada tres partidos, un futbolista impresionante que permite que este doble pivote, es verdad que su compañero acabó jugando ahí, pero todos le recordamos por la banda, sea factible porque el Negro Gómez podía haber jugado pivote él solo en un equipo y partir el bacalao, partir la pana porque era una maravilla física, era un portento y era, como demostró aquí, uno de los mejores mediocampistas defensivos de Sudamérica. Allí ganó la Libertadores con River Plate y lo cierto es que al Negro Gómez le tenemos mucho cariño y otro que tiene una pequeña pega y no fue su culpa, es una pena cómo salió de la Real, a dónde se fue de la Real porque llegó Javier Clemente y le dijo, che, no cuento contigo y el Negro Gómez se tuvo que ir, se tuvo que ir al Atlético de Madrid poco después del asesinato a Héctor Zabaleta, lo cierto es que allí no tuvo suerte con las lesiones pero es un tío al que le tenemos muchísimo cariño los que le recordamos partiendo rivales con la camistad a la Real. Y os decía, su compañero tiene trampa porque a Valery Carpín es que todos recordamos como extremo derecho, pero la erupción de Xavi Prieto hizo que su última temporada en la Real jugara mucho de pivote, sus datos están ahí, Valery Carpín casi 200 partidos con la Real y casi 40 goles sin ser ni mucho menos, no era un extremo porque entonces no se iban a los extremos, era un medio derecho, es verdad que luego acabó tirando penaltis pero son unos datos muy buenos para un futbolista que jugaba pegado a la banda. Valery Carpín tuvo dos épocas en la Real, la primera fue buena, la segunda fue impresionante, llegó mayor con 33 a la Real del subcampeonato pero lo cierto es que se hizo un hueco en el corazón de todos desde el primer día, marcó el gol a Leti en la primera jornada, casi en su primer balón, a los 20 minutos marcó después ese error de Ñeñaki y la fuente. Valery Carpín siempre lo dio todo y quiero saber, si alguien lo sabe, que me lo diga por comentarios, si es cierta la leyenda de que antes de salir se fumaba un pitillo en el vestuario porque bendito sea ese pitillo que enchufaba al bueno de Valery Carpín. A partir de aquí el equipo ya es muy ofensivo, banda derecha, era un extremo pero le pongo en este 4-4-2 metido hacia la derecha porque si no sería un 4-2-4, eso no tiene mucho sentido. Carlos Vela, sus números son impresionantes, os lo repito que ya os lo he puesto hace relativamente poco, 250 partidos, 73 goles, 44 asistencias y uno de los pocos jugadores en la historia de la Real en haber jugado las dos competiciones europeas con el conjunto Churri-Urdín, la UEFA Champions League en 2014 y la UEFA Europa League el año de su despedida, aunque en aquella época ya no estaba en su mejor momento. Carlos Vela, os lo dije hace un par de semanas, el mejor fichaje de la historia de la Real de los que yo recuerdo. Banda izquierda, es complicado hacer más en menos tiempo, aquí viene un futbolista que solo jugó 16 partidos con la Real, quizás alguno ni se acuerde pero cuando le vea, cuando vea la foto le va a venir a la memoria un gol impresionante que marcó este señor que estáis viendo, Marc González. Su carrera apuntaba a la élite, 16 partidos con la Real, como os decía, 5 goles y marcó un golazo en Getafe que se le fue la OEA completamente, que pepino de 40 metros, una falta al pato Abondancieri que no era un portero precisamente malo, el chileno le pegó prácticamente de medio campo, la reventó por la escuadra, 5 goles, hace unos meses estuvo en Teleonosti con Gor Calarrea y hablando de Marc González me dijo, nos cogió y nos salvó él solito. Era impresionante, las lesiones acababan lastrando su carrera porque tenía sitio en el Liverpool, en aquel Liverpool que llegó a la final de la Champions al año siguiente, pero las lesiones se acaban marcando, le volvió a la Liga, jugó en el Betis, pero siempre tuvo muchos problemas con las lesiones, con esas rodillas, una pena porque ya os digo que el Marc González de la Real con apenas 22 años creo que tenía, era una burrada de futbolista. Seguro que la dupla de delanteros, es que os la estáis imaginando ya, Darko Kovacevic, primero de ellos, otro de los futbolistas que ha jugado en la Champions y en la UEFA con la Real, sus números, los que estáis viendo, 283 partidos con la Real, 107 goles. Para mí es uno de los mejores fichajes de la historia de la Real, le puse detrás de Vela y como os decía, además ya os lo he anunciado antes, para mi hermano este puesto era para Acodro, pero es que yo creo que Darko fue mejor. Bueno, yo lo recuerdo mejor porque a Acodro no lo recuerdo. Es cierto que Mejo se jugaba a los pichichis con Romario como subrayó ayer mi hermano, pero es que Darko estuvo muchos años en la Real, lo hizo bien en dos épocas diferentes, dejó mucho dinero, vino por bastante menos, con lo cual encima dejó bastante dinero en las arcas de Anoeta y a mí Darko era un futbolista que me encantaba. Lo mismo que su pareja de baile, que os podéis imaginar que es Nihat Kabeci. Sus números, pues también los que estáis viendo, 142 partidos, 57 goles. Una pena que esos números afeen un poquito en su última época en la Real, por las lesiones. Como os dije hace tiempo, en 100 partidos marcó 51 goles, lo que deja un saldo de solo 6 en los 40 siguientes ya después de la gravísima lesión de rodilla que tuvo. Un dato curioso que lo he visto y no lo sabía, Nihat no marcó en la Champions, ni con la Real, ni con el Villarreal, ni tampoco con el Besiktas, que creo que jugó Champions antes de venir a la Real. Para un delantero contrastado como él, decir que es un dato que me ha sorprendido bastante. Este es mi once y ese ha sido mi banquillo de los mejores fichajes de la historia de la Real. Como os digo siempre, desde que Darko Kovacevic llegara la primera vez en 1996 a la Real. Yo a Carpín le meto por 2003. Lo otro no me acuerdo absolutamente de nada. Era yo muy pequeño. Os leo en comentarios. He leído uno que por favor saluda a mi tocayo, así que un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por comentar los vídeos. Like, subscribe, comentadme lo que queráis. Y mañana se viene el 11 más 7 de los mejores canteranos que yo he visto jugar en la Real, pues desde que subió Miquel Aramburu más o menos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Agur.